Hola compañeros, un abrazo para ustedes, me complace saludarlos en estos primeros días de enero y por supuesto para todos los televidentes de Wyn Noticias. Y pues bien, un nuevo año llega con muchos retos para nuestros deportistas y sobre todo para nuestros atletas que tendrán que competir en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar. Y para hablar de ello tenemos aquí a Eider Arevalo. Eider, bienvenido a Wyn Noticias, feliz año, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias, feliz de recibir este 2019 y afrontar lo que viene, que son retos muy grandes. Bueno, pero también un 2018 con bastante triunfos, hablemos un poquito de eso, fue un 2018 donde se colgó la medalla de oro en los centroamericanos, participó en unos challengers en donde también salió campeón. Sí, bueno, fue un año muy positivo, muy bueno, fuimos a un challenger en la Coruña, España, donde hice mi mejor marca del año. Luego fuimos a los Juegos Centroamericanos, donde ganamos los Juegos Centroamericanos, que fue algo muy positivo en casa. Eider, un 2019 en donde usted va a revalidar ese campeonato mundial que consiguió en Londres 2017, ¿ya cómo se está preparando para este gran reto? Sí, bueno, en el 2019 pues vienen retos grandes, precisamente hoy viajamos a Australia a un estudio de nutrición, nos quedaremos allá alrededor de un mes, luego competiremos ahí mismo en Australia, en Adelaida, el nacional de Australia. Luego vamos al Sudamericano de Atletismo, que es en Lima, después iremos a los Juegos Panamericanos también en Lima y por último haremos el Mundial de Atletismo en Doha. ¿Qué tan difícil es volver a conseguir ese triunfo, esa medalla de oro después de haberlo hecho en el 2017 y sobre todo en un lugar que va a estar bastante extremo, Doha, mucho calor? ¿Cómo se va a preparar para esto? Sí, bastante calor, precisamente por esa razón va a ser la competencia a las 11 y media de la noche en Doha y bueno, nos vamos a preparar muy bien en zonas climáticas parecidas para poder llegar muy bien adaptados al clima, al cambio de horario y poder dar lo mejor posible para poder ratificar ese título. Bueno Eider, muchísimas gracias por atendernos y seguro que nos va a traer muchas más alegrías a Colombia. Muchas gracias, espero estén muy pendientes de todo lo que hacemos por el atletismo colombiano. Gracias Eider, ahí estaban las palabras de Eider Arevalo, el campeonato mundial de Doha se realizará en el mes de septiembre, en los últimos días del mes y a principios de octubre. Sigan ustedes con mucha más información, Laura Bernal.